¿Qué onda perrillas? Yo soy Montana y al día de hoy les vengo a traer un nuevo video para el canal Así que yo los invito a que se suscriban, le den like, lo compartan y hagan lo mismo en el canal de Salvalid Y de Montana Aquila que es mi otro canal, así que comencemos Bueno pues lo primero que tenemos que es ir a la aplicación Después de eso le damos por acá, le damos apply Luego le damos en el primero que dice En el primero que dice, no acepto Y luego le damos aceptar Y como ven ya se está aplicando Espero les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like Compartirlo y hacer lo mismo en el canal de Salvalid Y de mi otro canal que es Montana Aquila Y en el team de Bigger Team Droid Así quedan los iconos muy bonitos Espero les haya gustado este video No olviden ver mi video anterior que se trata de como Tener conversaciones falsas Espero les haya gustado Adiós